Hace aproximadamente un año y medio dije que Tebeto no valía ni un euro dije que los canarios no íbamos a pagar ni un euro por Tebeto y exigí justicia a la justicia la justicia ha hecho justicia los canarios no pagamos ni un euro por Tebeto el interés público el interés general ha triunfado es un éxito de Canarias es un éxito de la sociedad canaria creo que la lucha ha merecido la pena y que los intereses de los canarios han estado defendidos por su gobierno no voy a mirar para detrás no voy a poner el retrovisor para ver cuántas cosas se dijeron de la posición del gobierno no voy a mirar para detrás voy a mirar para detrás solo para aprender una cosa que las cosas cuando se trabajan cuando se pelea cuando se lucha si hay argumentos y si hay razones se ganan y esta es una lección muy importante una lección muy importante para saber que tenemos que aplicarnos en todos los ámbitos en la defensa del interés general y del interés público no voy a mirar entonces 焦